Y es que ya me he acostumbrado de observar a tanto gay frustrado Que escucha un buen tema y dice quien lo ha influenciado Me he dado la media vuelta pa' mirar que habían logrado Pero nada, aún en su sitio siguen parados De que se supone que todos me vengan a criticar Son criticones, solo dicen pa' que alguien pueda avanzar Avance usted primero, pero siga a mi compañero Y si nunca me alzó la mano ya se la puede cortar Que no le gusta mi estilo ni mi forma de rapear Que pongo borronca, por eso cago en instrumental Que hay imbécil, esto es techo para expresar Quien te dijo a ti que aquí conseguirías vida social La diferencia de ti y de mí es que yo nunca me vendí No hablo huevadas pa' gustar, cobro Claro que sí, pero lo que me cataloga a mí Cual verdadero MC es que a mí me guardan respeto Y tú eres cross en un DVD Exacto, aquí venimos a cantar conciencia Con cien sabores porque pa'l rap no hay indiferencia Excepto pa' los que me odiaban en la adolescencia Y ahorita al escucharme se arrepienten de su existencia Y a sus miradas absurdas no me chocan ni me arden Y vengan a mis escritos pa' buscar que lo resguarden Si miraban por encima del hombro como cobarde Y hoy se dieron cuenta de esto, les cuento que ya es muy tarde No tengo la culpa de cruzármelo al caminar Cambié de camino entonces yo no volteé a mirar Respeto para todo aquel que me quiera respetar Y para los que no, no se molesten en saludar Que yo no me muero por agregarlo entre mis contactos Tú hablas de lejitos, que yo voy directo a hacer contactos Quieres ser como yo, bueno, entonces voy a ser exacto Como no tienes talento, consiguete los contactos O al menos piensa en escribir pues algo bueno Nada ganarías hablando de drogas, balas y seno Bueno sí, solo si usted lo vive querido MC Pero como es tremendo floro, se convierte en rap obsceno Esto es bajar stress así que no se meta De tres a diez mil versos en una libreta Si suena uno mejor que todos sus rappers caleta Yo eso que voy a saber no clasifico mis maquetas No preocúpate por cambiar esta humanidad No mejor hazlo tú primero con toda sinceridad Que su mamá no le dijo que era vulgar Juzgar el hombro del errado si es que no observas tu realidad Tengo tantas rimas que ya no sé ni dónde apuntarlas Tú no te imaginas cuánto mes demoraría en contarla Siento adrenalina cada vez que veo que hay que anotarla Pues son asesinas del callejón de mis grandes charlas Y ahora me joden todos por ser uno en un millón Que supo salir adelante sin bajarse el pantalón Que cómo lo hizo, cómo fue, qué pasó, clasificación Con tantas preguntas ya sabemos que estoy en extinción El tiempo no es dinero pero es algo que yo invierto Díganme a quién no le gustaría tener un concierto Entonces en su mundo real, cuánto porcentaje es cierto Vivan sus sueños dormidos, yo los realizo despiertos Un última estrofa pa' toditos esos cabrones Que hablan de creerse los gangsters cuando ni los huevos ponen No me interesa ni el tiempo ni la fama que disponen Y cuando quieren salir su mami está que se interpone Su mami está que se interpone Es el papiche una vez más 2015 For the records No ven el beat ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién? 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 ¿